Es muy importante, es muy importante porque uno escucha, escucha muchas cosas, pero nadie puede terminar de, por favor, les pido, es muy importante, porque para no, viste, todo palabra, todo palabra, y al final, nada, entonces, eso, es muy importante. A veces me dan ganas que llueva, que digo, bueno, ¿cuándo va a llover? Después llueve y digo que venga el sol, porque no, no, pero quiero que llueva. No lo hago yo solo, yo soy la cara bonita nada más, pero detrás de esto hay gente que se está rompiendo el hongo para que esto sea posible, por la plata, pero les quiero dar un poco el lugar, vení Rubén, dale Rubén, pasa, pasa Rubén, dale, un aplauso. Me gusta tu, el vestido que tenés, pero no es, o sea, todo, todo por la apariencia, o sea, yo también leo poesía a veces, ¿sabes? Y eso. Me gusta. Hay que prepararse, hay que prepararse, si vienen unos aliens, no nos atacan, pero tampoco hay re buena onda, medio pasivo-agresivo, ¿qué hacemos entonces? ¿qué hacemos? ¿eh? Ah, hay que pensar estas cosas, estoy cansado de decir, estoy pete... Podemos hacer silencio, que hay alguien acá, desnudando su historia, por favor, disculpa, pasa que entenderlos tenés un tono de voz medio difícil de prestar atención y seguir, pero no quiere decir que no puedas compartir tu verdad, vení. Pero teníamos, tenía que traer un profesional porque esto ya, esto no da para más, Rubén. Que nos va a ayudar. Ah, bueno, pegaron bocha de onda. Genial. No sabés lo que me dijo. Viene y me dice... Que vuelo a musgo podrido y que tengo que abrir la ventana. ¿Te parece? ¿Te parece con qué? ¿Con qué voy a abrir la ventana? Mirá, no tengo brazos. Ah, yo me voy al baño y de repente vos te me querés comer la cámara, ¿eh? ¿eh? ¿Pelé? ¿Pelé? No, mentira, fingimos una pelea para generar un poco de ficción, porque la verdad que nosotros la estamos, estamos muy bien, últimamente en nuestra mejor época. Ahora, no, igual no lo necesito, no necesito saber, ya me ubico con el, me ubico con la posición del sol, pero querés que haga un fuego, puedo hacer, puedo hacer muchas cosas. Te voy a dar la espalda un toque porque quiero pensar un poco, para, aguanta un toque, dejame. Ya sabés, dale, ya sabés. Vos me entendés, estamos conectados fuerte. No me preguntés, ya sabés. Me cuesta estos cambios de ánimos que tenés, como que está todo bien y después está todo recontra bien. ¿Mmm? ¿Te parece que es así? Yo lo sé, capaz siempre hay varias formas de ver las cosas, ¿no? Para todo, muchas. Entonces, capaz que en otro momento que no estemos tan a la defensiva, nos vemos. Cuando, éramos chiquititos y comíamos mucha azúcar. La pasábamos bomba, ¿te acordás? Y ahora, esto es un domingo constante, parece, no sé, ¿qué querés que te diga? ¿Dónde, qué? ¿Mmm? Mira que yo no, me tiemblo el cuerpo ahora porque una condición que yo tengo de chiquito, que no tiene que ver con vos, no te tengo miedo, así que nada. Está cabeceando. Nada, aclaro lo obvio. Quiero juzgar, pero me parece que alguien que yo sé está teniendo bastantes problemas de comunicación, ¿eh? ¿Te parece? ¿Te parece? milliard del suelo. Produ Multic художественный. Suelo a ilegalmente. comer, comer, comer comer, comer, comer comer, comer, comer. rightly equilibrium,